Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en San Francisco el año de 1964, juega con blanca Bobby Fischer y juega con negra John Cour es una defensa francesa, empecemos, Bobby empieza con E4 y John responde con E6 D4, D5 invitando al cambio de peones, caballo C3, alfil B4 clavando al caballo A3, se ataca al alfil, alfil por caballo, jaque, peón por alfil, caballo E7 y las negras están expeditas para enrojar alfil D3, las negras enrocan, caballo F3 y las blancas están expeditas para enrojar caballo D7, E5, F5 y las blancas toman el peón al paso, peón por peón y las negras juegan peón por peón blancas enrojan, torre F7 y torre E1 atacando al peón que se encuentra indefenso caballo F8 y ahora el peón está defendido por el mismo caballo y por el alfil y el caballo tiene la casillera, el casillero G6 para colocarse caballo H4 para poder colocar la dama de H8, perdón, H5 caballo G6, imitando al cambio de caballo dama H5, caballo por caballo, dama por caballo, rey H8 torre E3 con la intención de colocarlo en G3 caballo F5, el caballo está atacando tanto a la dama como a la torre alfil por caballo, peón por alfil, torre G3, dama E7, alfil F4 alfil D7 y las blancas juegan alfil por peón las negras juegan el alfil en A4 y atacan el peón y con esta descubierta la dama ataca al alfil blanco el alfil se coloca en F4 y las negras juegan alfil por peón torre E3 se ataca a la dama la dama juega en D7 torre E1 obviamente las blancas tienen un dominio absoluto en la columna E negras juegan la torre en G8 H3 para que el rey tenga una casilla de escape alfil A4 torre E6 conjuntamente con la dama ataca en el peón F6 la dama negra se ubica en D8 y protege al peón atacado G3 y la torre se coloca en E8 invitando al cambio de torres dama H6 es una colocación como también atacando al peón F6 torre por torre, torre por torre dama F8 invita al cambio de damas las blancas no desean cambiar la dama y se colocan la dama en H5 alfil D7 se ataca a la torre la torre se coloca en D6 dama E8 con la intención de colocarlo en E1 y dar jaque el rey se coloca en H2 alfil E6 y las blancas juegan el peón en A4 y ese peón tiende a avanzar obviamente las negras no pueden tomar el peón porque si no perderían la torre que está atacada por la dama la dama negra se ubica en E7 el peón sigue avanzando A5 torre G7 peón B6 y las negras hacen esta mala jugada esta jugada es mala B6 B6 aquí lo que han debido hacer es de frente peón por peón las blancas habían jugado dama E2 alfil D7 dama F3 atacando al peón dama por dama peón por dama alfil Hc atacando a la torre la torre en E7 torre por peón está amenazando jaque mate la torre tiene que ir obligada a E8 torre en D6 y se ataca al alfil el alfil en E6 está defendido por la torre torre por peón torre E7 y vemos que las negras todavía pueden defenderse obviamente que las blancas están mejor pero aquí la la posición de las negras todavía pueden defenderse están en mejor situación que que en la partida vamos a regresar a la partida esta jugada es mala es mala porque permite que haya un peón en cesta y ese peón en cesta simplemente con dos pasos ya se corona seguimos dama E2 alfil D7 invitando al cambio de dama las blancas no desean cambiar juegan la dama en E perdón en A2 atacando al peón la dama se coloca en E8 esta jugada también es mala mala esta jugada aquí lo que ha debido jugar las negras es aquí dama F7 protegiendo a al peón la blanca hubiesen jugado alfil H6 torre G6 atacan al alfil dama por peón dama por dama torre por dama alfil alfil C8 torre D8 jaque torre G8 protegiendo torre D6 alfil por peón torre por peón y vemos que la posición de la blanca es ligeramente superior y que las negras pueden dar batalla y esta posición está mucho muy superior a la posición de la partida vamos a regresar las negras hicieron esta mala jugada y Bobby aprovechó y jugó torre por peón torre E7 alfil en 5 cierra la columna y ataca al rey por rayos X o sea aquí las blancas amenazan una jugada una descubierta de torre ganando aquí las negras también se apresuran y hacen una jugada mala jugada en torre por alfil vamos a recrocer lo que han debido hacer es aquí colocar el rey en G8 fuera del alcance del ataque del alfil que está dominando la diagonal que hubiera pasado la blanca había jugado dama por peón jaque alfil E6 dama F3 alfil C8 atacando el peón peón C4 alfil D7 y vemos que la posición de la blanca es superior pero las negras todavía pueden dar batalla y esta posición de las negras es muy superior a la posición de la partida aquí las negras hicieron mal de jugar torre por alfil y de perder la calidad peón por torre dama por peón torre F8 buen movimiento de Bobby el rey se colocó en G7 Bobby jugó la torre en A8 atacando el peón indefenso de A7 las negras jugaron F4 aquí quieren el cambio de peones Bobby jugó torre por peón y ataca al alfil peón por peón peón por peón y la dama se coloca en E6 amenazando tomar el peón de H3 y dar jaque sin embargo Bobby Bobby es Bobby hizo esta excelente jugada de torre por alfil y desmoronó los planes de las negras de tal forma que el jugador de las negras abandonó John Hull le da la mano a Bobby Fitch y le expresa que abandona abandonan las negras por su situación caótica una posición indefendible aquí amigos ¿qué más podía hacer? a ver si juega dama por torre inmediatamente Bobby juega A7 y ese peón corona sí o sí y las negras no tienen nada que hacer no pueden evitar la coronación y tampoco tienen pueden hacer algún tipo de jaque nada en absoluto ha sido un triunfo formidable de Bobby Fitch y amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias